Acaba ya mi alma ¿Qué dijo? ¿Qué? Acaba de mi alma por ustedes Yo soy lo que hago por ustedes Por ustedes, os quiero, os quiero Venga, por ustedes mi alma Escuchadme ahí abajo Es la última ya Y esta aquí nuestra alcalde Esta levantada va a tocar el martillo Y quiero que vaya Por Triana y por Sevilla, ¿eh? Y los quiero de volar ¡Por aquí! ¡Qué bien llamar! Vamos a verlos todos para igual aliento Contraste fuerte como ustedes sabéis, ¿eh? ¡Este! ¡Pasado! La Virgen es bonita, en verdad ¿Eh? La Virgen es bonita, tío ¡Pin! ¡Mete la tronja de tronja de vacana, verdad! ¡Comienza así la maniobra de entrada de la Virgen de la Esperanza! ¡Vamos a recoger esos sonidos! No está entrando, ya Ya está entrando ya Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.